¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás muy bien? Sí ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un video diferente Ok Hoy quiero Dedicarte a una canción Cantarte solo a uno ¿Qué te parece? Ok ¿Te gusta? Ok ¿Qué te gustaría que te cantara? La de Bruno Mars ¿La de Bruno Mars? ¿Cuál? Cuando yo era tu hombre Pues que es la romántica Para que te llegue el corazón Ok Vamos a ver Me la pusiste difícil Vamos a ver aquí Bruno Mars La vamos a poner Que En un tono Ocho tonos abajo Para que me den Ok Esa Vamos a ver como nos sale pues La cosa es que Aunque se me salga el pollo Y la canta horrible Me importa Es la intención Porque te lo estoy cantando a vos Para tu corazón Ok A ver A ver si te gusta No 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 La ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me salió? ¡Bien! Solo bien? ¿Más o menos? ¿Te salió con amor? ¡Muy! ¡No! Así le vaya a la gente ¡Bye! ¡Suscríbete! Otra. Otra. Ok, amor.